Por cuarto año consecutivo, la Municipalidad de Temuco puso a disposición de los gestores culturales de la comuna recursos para apoyar sus proyectos. Se trata del Fondo para el Desarrollo Cultural FOMDEC 2016, modalidad de inversión pública, administrado por la Municipalidad de Temuco y cuya finalidad es promover el desarrollo cultural a través del financiamiento de proyectos específicos de iniciativas de gestión artístico-culturales, y para lo cual se destinó un monto total a repartir de 35 millones de pesos. Por cuarto año consecutivo, nuestra Municipalidad pone a disposición los fondos de cultura, especialmente para el desarrollo de las actividades de tipo culturales de nuestra comuna, que a veces no tienen el financiamiento necesario para poder llevar y concretar proyectos e ideas de muchos de los artistas de nuestra querida comuna de Temuco. Así es que son 35 millones de pesos, los cuales vamos a poner a disposición de ellos y esperamos entonces las postulaciones de cada uno a partir del 30 de mayo y hasta el 10 de junio. Un fondo que tiene por objetivo apoyar actividades que permitan promocionar, difundir y realizar actividades de índole cultural, además de la adquisición de implementación para la concreción de estas actividades. Además, en esta versión se considerarán la arquitectura, artes visuales, artesanía, audiovisual, circo, circulación, danza, diseño, educación artística, folclor, formación, fotografía, infraestructura artística y cultural, entre otros. Lo que hace el municipio hoy es de altísima valoración y necesita mucha difusión también para percolar en grupos que no han tenido la oportunidad y que están en estratos intermedios o bajos, digamos, y que hay mucho talento ahí también. Estos son pequeños inicios. Lo que uno espera es que el éxito de esto repercuta fundamentalmente en estos segmentos que te digo yo para revalorizarlos y además el resultado de esto puede ser que aumenten los fondos en el futuro cercano. Del total de recursos asignados, cada proyecto podrá postular a un monto máximo de un millón y medio de pesos, pudiendo retirarse las bases de convocatoria y formulario de postulación desde el 2 de mayo hasta el 3 de junio del presente año. En la página web del municipio de Temuco y en dependencias del Centro Cultural Galo Sepúlveda, ubicado en Arturo Prat, número 42, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. Cabe mencionar que el año pasado se financiaron iniciativas para 20 organizaciones y este año se espera alcanzar una cifra similar de proyectos. Gracias. 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 Gracias.